Tras ganar 5 partidos, el argentino Santiago Solari fue confirmado ante la Real Federación Española como director técnico permanente del Real Madrid. Después de imponerse 4 goles a 0 a Melilla en la Copa del Rey, a Valladolid por 2 a 0 y a Celta de Vigo por 4-2 en la Liga, a Victoria Pleasant en Champions con goleada de 5-0, Santiago Solari continuará hasta finalizar la temporada. El indio Solari, quien antes dirigía al Real Madrid, Castilla, subió al cuadro titular cuando perdieron el Clásico por 5-1 ante Barcelona y Julien Lopetegui estaba en el banquillo. Real Madrid, de los últimos 15 puntos disputados en el torneo, solo había sumado uno y se encontraba séptimo en la tabla general. Actualmente se ubica en el sexto con 20 unidades a solo 4 del líder Barcelona. El siguiente encuentro en la Liga de España, los blancos recibirán en el Estadio Santiago Bernabéu al equipo de Eibar, Notimex.